La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué? ¿Cómo estás? Gracias. 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 Benultimo. Just to see the expression on his face. Gracias. 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 I must say I'm glad to be still working with you. Finding good help. Gracias. 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 Mention presidente. Gracias. 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 I could buy myself something nice like a second palace. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Something does not feel quite right, Governor. I have a powerful desire to... Gracias por ver el video. 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 No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Viva la revolución. Gracias. Viva la revolución. Gracias. Viva la revolución. Gracias. Viva la revolución. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Viva la revolución. Gracias. Viva la revolución. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Did I forget something? Gracias. What did you mean by that? How glorious to be me? What do you think? 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 Gracias por ver el video. 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 Are you tired? Gracias por ver el video. Gracias. Governor, the people have a request. Excuse me, old sport, I need... Gracias por ver el video. Thank you. 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 Gracias por ver el video. 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 Unos cuantos días más de ausencia, dime niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Our revolution is asiat only... Chica, chica, ven a mis brazos, que te quiero regalar un millón de pesos. Mi chica serás mi esposa, mi chica serás mi esposa, yo te llevo hasta el altar si tú me amas. Unos cuantos días más de ausencia, dime niña, ¿qué haré yo sin ti? Unos cuantos días más sin ti y escaparemos por el cielo, sí. Chica, 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 chica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Your judgment is always impec... Gracias. 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 Out. Gracias. Out. 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 Si no te tengo a mi lado, te juro que moriré, porque te quiero de veras. ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha bien muchachito, escucha bien el misterio total Y aprenderás señorito, lo que tú eres es la vida real Yo soy y me encuentras aquí disfrutando de la playa Y jugándole por ahí Es el cielo así Un alejante pequeñito Que como digo no está nada más Es que me gustan las cosas Y como ves esa vida ideal Baby Y jugándole por ahí 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 ¡Gracias! 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 Es un paso ayer, su vida él va a perder Estas cosas no pasarán sin razón Es nuestro destino, ya verás Es un paso ayer, ya verás Es un paso ayer Es un paso ayer, ya verás Es un paso ayer 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 Cándate mamita que no puedo esperar En rumba de la calle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I must say I'm glad to be still working with them. Something does not feel quite right governor. Gracias. 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 I need a teensy tiny favor. Gracias. 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 Viva la revolución. Gracias. 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 Viva la revolución. Gracias. 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 Hola. How are you today? Did I forget something? No. 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 ¡Gracias! Well, I suppose you did rather well for a bunch of savages. My heart swells with joy as I greet my fearless leader for the first time as El Presidente. What's that? Oh, Presidente, that's a relief for a sec. Do not be concerned by my physicals. I'll be with you in a minute, Presidente. I'm just counting my money. The comrades wish me to introduce you. Let me guess. Do not fear the sanctity of... This is the voice of Tropico saying, It's a Canal Uno kind of day. Let me guess. 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 I'll be guessing. Well, let me guess. Gracias. 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 Good show. Not bad at all. Not bad at all. Not bad at all. Gracias por ver el video.